Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rogar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue de nuestra Me desambre el alma, me desambre el alma Es andar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura y tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de lleno, de pie de silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desangra tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios mi amor, sin ti yo muero Esta ausencia de lleno, de pie de silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Me 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 volverás Gracias.